Bueno, entonces lo que vamos a ver en este pequeño video es una ramita de un rosal, de rosa que como siempre ustedes van a buscar el nombre científico esto tiene varias cosas interesantes por empezar, las hojas que ahora vamos a ver más en detalle fíjense, esto se llama agujero de caracol es una hoja compuesta, todo esto es la hoja todo eso es la hoja o sea que tenemos acá, está obviamente a ver si la podemos ubicar bien la vaina que es la que se une en el nudo y a lo largo de lo que era la nervadura central esto que estoy señalando con la birome se ha dividido el limbo de la hoja en torno a nervaduras secundarias en torno a nervaduras secundarias formando folíolos tienen, ahora vamos a ver solita con más detalle tiene 5 folíolos o sea que es una hoja pinada compuesta, pinada, impar y pinada porque termina en un solo folíolo tiene otras cosas interesantes también a observar que es por ejemplo la presencia de un apéndice punzante que son los aguijones los aguijones lo que vulgarmente llamamos espinas esto esto que estoy señalando acá fíjense no son espinas verdaderas no son espinas verdaderas ¿por qué? porque no tienen tejido de conducción si uno las analizara pero además fíjense otra cosa nunca aparecen en los nudos están todas en los entrenudos en el caso de esos aguijones son pelos esclerosados se dice o sea que se lignifican se agrupan se adhieren y forman esa estructura dura punzante que constituye el aguijón de la rosa o sea que acá para observar el tallo que son macroblastos en cada hoja está en un nudo los entrenudos son largos o sea que son macroblastos la hoja es compuesta este imparipinada y tiene fíjense en esta esa que está apareciendo ahora acá ahora la vamos a ver solita insisto acá esto en la base de esa hoja tiene dos como estas dos pequeñas hojitas que se llaman estípulas o sea que ese es otro algunos autores lo consideran también un apéndice no punzante pero bueno acompañan a la hoja este y son estípulas o sea que tiene muchas cosas interesantes este tallo de rosa la flor la flor es la más linda estoy tratando de preservarla este es una flor fíjense como se observa acá los sépalos que corresponden al cáliz y los pétalos que corresponden a la corola es decir los dos ciclos de protección que tiene una flor adentro esta todavía está medio pimpollo no es la que yo me rosar y no quiero romperla así que ustedes me van a decir qué es lo que tiene adentro es decir hay dos ciclos de protección la forma en que la estamos viendo es una hoja una planta pertenece a las dicotiledonias este ustedes van a buscar el resto de los datos este y me van a decir qué más hay acá adentro además de esos dos ciclos de protección cáliz formado por sépalos corola por pétalos que tenemos que esperar adentro que otros dos ciclos vamos a ver porque es una flor de las llamadas perfectas o hermafroditas y ahora vemos el detalle de la hojita acá arranqué una para que la vean bien entonces es la hoja compuesta todo esto que estoy mostrando en la hoja esa es la hoja todo 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 a lo largo de la acá es donde se insertaba fíjense acá está la vaina en la base de la hoja los folíolos que es donde se ha recortado el limbo a nivel de las nervaduras secundarias no tienen esa vaina por eso los reconocemos y vemos en la base acá se ve mejor lo voy a acercar esas dos estípulas esta y esta otra para el otro lado a ver así para que se vea más lindo entonces estípulas vaina en los folíolos no hoja imparipinada porque termina en uno termina en número impar de folíolos muy bien eso entonces familia rosáceas que nos brinda muchas especies de uso medicinal incluyendo algunas especies de rosa que me van y se lo van a buscar ustedes les y y y y y y